Hoy tenemos el revisado de el Google Pixel 8 Pro Vamos con el video No hay duda que Google ha hecho excelente trabajo con el Google Pixel 8 Pro Empecemos primero con el diseño Como ya mencioné acá Google mantiene prácticamente la misma filosofía de los modelos anteriores Lo que si vamos a encontrar es que ahora es un poquito más redondeado en las esquinas Y vamos a encontrarnos con la típica barra en la parte posterior en donde se encuentra el módulo de cámaras El material en este caso vamos a ver que en el Google Pixel 8 Pro es de aluminio Pero tiene otro acabado, o sea es brillante el aluminio, parece como si fuese acero inoxidable Ahora vamos a tener diferentes colores, en este caso tenemos tres Vamos a contar con el oxidante que es el color negro Tenemos el color porcelana que es el que tengo yo y ustedes también en estos momentos Y también cuentan con el color Bey que viene a ser un color celeste La pantalla en este caso estamos hablando de 6.7 pulgadas, tecnología LTPO OLED Corre a 120 Hz frecuencia de actualización, soporte HR10 Plus Con un pico máximo de brillantes de 2400 nits O sea prácticamente cuenta con una brillantes que es la más alta que vamos a encontrar en dispositivos móviles Lo cual nos va a permitir poder realmente ver el contenido sin ningún problema en exteriores Sobre todo cuando el sol está apuntando en pantalla Entonces esa va a ser una de las ventajas que vamos a tener con este dispositivo Resolución en 1344 x 2992, 489 ppi Y viene protegido con Corning Gorilla Glass Victus Podríamos considerar que esta pantalla es una de las mejores que vamos a encontrar en dispositivos móviles Ya cuando lo comparamos con el Galaxy S23 Ultra o si lo comparamos con el iPhone 15 Pro Max Es una pantalla que como digo proporciona un máximo de brillantes de 2400 nits Es el top que vamos a encontrar en este mercado de celulares inteligentes de alta gama Se ve muy bien en exteriores Ideal para aquellos que les gusta por ejemplo ver contenido media Lo pueden disfrutar ya sea en interiores como también en exteriores Así que podríamos considerar como digo una de las mejores pantallas que vamos a encontrar en el mercado Algo que me ha sorprendido mucho no solamente en el Google Pixel 8 Pro Sino también en el Google Pixel Watch segunda generación Y es el háctico digamos la vibración Es muy sutil pero podría decir que se asemeja mucho a la vibración que nos puede proporcionar los iPhone o el Apple Watch Así que también ese aspecto como yo me ha gustado como trabaja el tema de la vibración en estos terminales El sensor de huella dactilar lo tenemos bajo pantalla No es ultrasonico en este caso es un sensor óptico Pero trabaja muy bien como ustedes pueden apreciar Aquí vamos a tener el nuevo procesador Tensor G3 de 4 nanómetros Junto con él vamos a contar con 12 GB de memoria RAM Y versiones que dan desde 128 hasta 512 GB de memoria interna El procesador es potente no hay duda de ello Pero está más enfocado en el procesamiento que vincula todo lo relacionado con inteligencia artificial Ahora por qué digo esto debido al software que está relacionado a la aplicación de cámara Que es renovada y más intuitiva y fácil de utilizar Tenemos el asistente personal que viene más potenciado En donde vamos a poder realizar una variedad de funciones las cuales estarán disponibles En el transcurso de este fin de año Lo que sí tenemos por ejemplo es la lectura de páginas web A la vez que lo haga en diferentes idiomas También que nos haga un resumen de la página web En fin, o sea vamos a tener diferentes opciones Para aquellos que son un poco flojos Pues vamos a poder solicitarle al asistente Que nos haga, como digo, un resumen o que nos lea la página Y si no lo entendemos porque está en diferentes idiomas Pues nos va a poder traducir y nos los va a poder leer También gracias al asistente podremos desviar llamadas scam O también poder manejar una llamada ya sea de UPS u otras compañías de servicio Permitiendo poder responder por medio de algunas alternativas que Google Assistant nos va a proporcionar Luego tenemos también software en la cámara Sobre todo en la edición de ya sea imágenes como también video Cuando uno va a la parte de edición Imagínense ustedes toman una imagen de un grupo de personas En donde quieren que todos estén sonrientes Pero siempre pasa de que hay uno que no está sonriendo Está mirando al otro lado Pero en ese momento ustedes capturan cuatro o cinco imágenes Y lo que va a hacer es que al momento que ustedes van a la parte de edición Buscan ustedes en la parte de herramientas best take Y lo que va a hacer es desglosar por persona Diferentes imágenes o digamos de los rostros de cada persona En donde van a haber diferentes gestos por ahí sonrientes O con los ojos cerrados O con cara de loco Lo que quieran Pero ustedes van a poder escoger Cuál es el rostro que ustedes quieran que vaya en esa imagen Y eso lo van a poder hacer con todas las personas que se encuentran en ese grupo Realmente al final van a tener un resultado Como ustedes estaban buscando Donde todos salgan sonrientes por ejemplo Entonces para mí eso me ha parecido espectacular Vamos a poder también eliminar Que es algo que ya lo hemos visto anteriormente Eliminar ya sea cosas o también personas Que se encuentren en la imagen Que no desean que estén en esa imagen También lo vamos a poder hacer Y a la vez también vamos a poder Mover objetos o personas De una imagen Entonces eso es algo nuevo que vamos a ver ahora En el software de este nuevo dispositivo Que nos va a permitir mover los objetos Reubicarlos, agrandarlos O reducir de tamaño Y poder hacer como digo Magia al momento de editar nuestras fotos Lo otro también que he estado viendo Y que he estado probando Es que vamos a poder por ejemplo Eliminar si una imagen que ustedes han capturado Se ve un poco borrosa Entonces van a poder eliminar eso borroso Y hacer que la imagen se vea nítida Lo he probado con una de las imágenes Y ustedes están viendo el resultado Pero sí efectivamente va a poder realizar Ese detalle Algo que también lo hice Que me pareció espectacular Es que va a poder eliminar El ruido del ambiente En donde nosotros estamos grabando O también va a poder eliminar El ruido del viento Ustedes van a poder escoger Al momento de editar el video Pero para que ustedes se den una idea Acá les muestro el antes Y el después de la edición de ese video En el Google Pixel 8 Pro En el Google Pixel 8 Pro Vamos a tener también Zoom Enhance Que o digamos que mejora el zoom Que todavía no lo he probado Me imagino que eso va a estar más adelante Pero es algo futurista Debido a que ustedes van a poder hacer un zoom Y lógicamente cuando uno hace un zoom Vamos a ver que la imagen O esa área es a ver despixeleada Pero lo que va a hacer el Zoom Enhance Es mejorar y poder ver Esa parte que se ve despixeleada De mejor calidad O que se vea nítida Entonces es algo que lo hemos visto En películas Sobre todo de investigación En donde se ve una placa Que está despixeleada Y luego automáticamente Como que la regla Pues ahora se ha hecho real Y lo vamos a tener En el Google Pixel 8 8 Pro Algo que vamos a tener En el 8 Pro Y que no lo tenemos en el 8 Es un sensor de temperatura Es algo que Google ahorita En este momento está trabajando Sobre todo en la certificación Para que podamos utilizarlo Por ejemplo si ustedes Quieren ver si están con fiebre o no Pues van a poder utilizar Este sensor para ello Igual para lo que es comida Y desean saber A qué temperatura está la carne O el aceite Vamos a poder también Medir ello Así que ese sensor Como yo Va a estar próximamente disponible En este dispositivo Para poderlo utilizar Sensores Vamos a ver De que tenemos Tres en la parte posterior El principal es 50 megapíxeles Con una apertura f1.7 Contamos con Estabilizador de imagen óptico Otro sensor de 48 megapíxeles Que es Telefoto Teleobjetivo Una apertura f2.8 Estabilizador de imagen óptico Y 5x optical zoom Vamos a tener Otro sensor de 48 megapíxeles De apertura f2.0 Este de acá es Ultra gran angular Vamos a tener Un doble flash En LED Y hablemos un poco De los resultados Pero antes de entrar A los resultados Quería comentarles De la aplicación Que como pueden apreciar Viene renovada Con una nueva interfase En donde vamos Vamos a encontrar De que es mucho más fácil E intuitiva De utilizar Vamos a tener acá Digamos Las opciones Con las cuales Podemos trabajar Los diferentes modos Si ustedes quieren Modificar lo que es La brillantez O el balance De blancos También En fin O sea Vamos a encontrarnos Como digo Con una interfase Que es diferente Pero a la vez Mucho más fácil E intuitiva Para poderlo utilizar Los Google Pixel Se han caracterizado Por presentar Una excelente calidad De imagen Al momento de capturarlas Y es una virtud Que se mantiene En este dispositivo No tanto En lo que es La grabación Pero podría decir Que en lo que es Fotografía O imágenes Que hemos capturado Los resultados Han sido muy buenos Tanto de día Como de noche Y ustedes están viendo Algunas imágenes Que he estado capturando Durante el día Lamentablemente No he tenido Cielo despejado Pero podemos ver De que Fuera de que Las imágenes Se den muy nítidas Vamos a ver De que Los colores Realmente están Muy bien representados En ese aspecto Y es lo que realmente Estamos apreciando En ese momento Al capturarlas Luego vamos a ver Por ejemplo Esta imagen Que he capturado yo De cerca de esta flor Podemos encontrarnos Detalles Luego Al capturar imágenes Ya sean 2X O 3X O .5X Vamos a ver También que los resultados Han sido muy buenos Con este dispositivo Durante el día Es más Al momento de capturar Una imagen 5X Que es un zoom Óptico Vamos a poder ver Cualquier cantidad De detalles En el vehículo Al momento de capturarlas Bajo este zoom Entonces Definitivo Vamos a poder apreciar De que Los resultados En este terminal Van a ser muy buenos Igual durante la noche En donde vamos a Encontrarnos Con presencia y iluminación Vamos a tener Diferentes opciones En la aplicación De cámara Ya sea Night Sight Para poder capturar Imágenes de noche Sin necesidad Del flash Por ejemplo Y vamos a tener Otra opción Que es Long Exposure En donde vamos a tener Mayor exposición O una exposición Más larga Para poder presentar Mayor iluminación Al momento de capturar La imagen Entonces vamos a tener Diferentes opciones Con las cuales Vamos a poder trabajar Y a la vez Presentarnos Una muy buena calidad De imagen En donde no va a presentar Ruido Vamos a ver De que presenta Cualquier cantidad De detalle En la imagen Los colores Son muy bien representados En ese aspecto Y considero Que los resultados Tanto de día Como de noche Con este dispositivo Van a ser Más que satisfactorios Los resultados Con el Google Pixel 8 Pro El tema de la grabación Para mi Lo he hecho bien Sobre todo A 1080 y a 4K Vamos a Lo he estado grabando 60 cuadros por segundo Y vamos a ver De que Primero La calidad de grabación Es muy buena La estabilización También es buena Simplemente Que es algo Que he visto yo En la gran mayoría De dispositivos móviles De alta gama Que se diferencia Por ejemplo De los iPhone Es que al momento De grabar Y estamos caminando Repito La estabilización Es buena Como pueden ver Pero al momento De mover De izquierda A derecha Sobre todo Cuando paramos Al momento De mover Hacia la izquierda El pare Es brusco O sea No es sutil Es algo Que he visto Mucho En los dispositivos Móviles De alta gama Que Podríamos decir Se diferencia El iPhone Con estos dispositivos Sobre todo Al momento De grabar Entonces Repito O sea La calidad De grabación Ha sido buena Es estable Pero es ese Pequeño detalle Que he podido notar En el Google Pixel 8 Pro Al momento De estabilizar También he estado Grabando El Super Steady El único punto De Super Steady Que vamos a tener acá Es que no puede grabar A 1080 a 60 Sino que El máximo En cuanto a calidad Es a 1080 a 30 Cuando estamos grabando En el Super Steady O digamos La estabilización Con la mejor estabilización Que nos puede presentar Este dispositivo Entonces es un detalle Ya que en otros Celulares inteligentes De alta gama Lo puede hacer A 1080 a 60 O 2K a 60 Entonces Eso es un detalle Lo otro es en la noche Si bien vamos a ver De que hay presencia De iluminación La grabación Es estable Vamos a Y no vamos a ver Que se Ese efecto Que la tiene No es el momento De estar caminando Lo hace bien El único punto Es que tiene El mismo problema Que encontramos nosotros En el iPhone Y es el halo O digamos Ese reflejo De las luces En la noche Al momento De estar grabando Pero en si Al grabar A 1080 a 60 O 4K a 60 Considero que La grabación Ha sido estable Y de buena calidad Y no arroja Ruido Entonces Simplemente He visto Que presenta Ese halo O ese reflejo De las luces Al momento De grabar Durante la noche Así que Ese es el detalle Que no me ha gustado En este dispositivo Pero en si Como digo La grabación Para mi Ha sido de buena calidad Y a la vez estable La cámara frontal Es de 10.5 megapíxeles Una apertura F2.2 Es un sensor Ultra gran angular Y los resultados Considero durante el día Ha sido buenos Vamos a encontrarnos Que Yo me he asustado Por la cantidad De detalles Que te puede arrojar Sobre todo Del rostro En donde podemos Ver mis arrugas En fin O sea Todos los detalles Se van a poder visualizar En las imágenes Que ustedes capturan Durante el día Con el sensor frontal Así que En ese aspecto Considero que El resultado Ha sido positivo Durante la noche Tengo ahí Sentimientos encontrados Debido a que Hay imágenes En donde Mi tonalidad de piel Se ve muy rojiza Hay otras Que se ve muy blanca En fin O sea No hay una constancia En los resultados Al momento De capturar Las imágenes Durante la noche Pero no es que Hayan sido malas Pero no espectaculares O algo que yo esperaba Al momento de capturar La imagen Luego vamos a tener También el portrait ¿No? El retrato En donde Ahí si vamos a ver De que La tonalidad de mi piel Un poco como que Se suaviza Y no es tan roja Como lo podemos ver En otras imágenes Con el sensor capturado Con el sensor frontal Y vamos a ver De que El efecto De retrato Lo hace bien ¿No? Pero vamos a ver De que En algunas imágenes Como que falta Un poquito trabajar La parte del pelo Pero en si Podríamos decir Que hace un trabajo Decente Al momento de Realizar el portrait Entonces ¿Qué dicen ustedes? ¿Consideran que los resultados Han sido positivos? Ya saben Déjenmelo en los comentarios La batería De 5050 mil amperios Tenemos soporte De carga rápida De 30 watts Que va a permitir Poder cargar de 0 al 50% En cuestión de 30 minutos Tenemos carga inalámbrica De 23 watts La batería Es incrementado Comparado con El modelo anterior Es una batería Que nos va a dar el día Sin ningún problema Vamos a ver De que Todo eso va a depender Del uso Que ustedes le den También al terminal Como siempre digo Pero si ustedes le dan Un uso promedio Van a ver algunos videos En YouTube De Tecnofanático Por supuesto Si ustedes O por ahí Escuchan música O si ustedes Están utilizando El dispositivo para juegos De todas maneras Como repito Va a depender mucho Del uso que ustedes le den Pero con un uso promedio De todas maneras Ustedes van a tener El día sin problema Sistema operativo Es Android 14 Y lo mejor de todo Es que Google Ha anunciado Que vamos a tener Actualizaciones Tanto de software Como parche de seguridad Por un periodo De 7 años Esto quiere decir Que si ustedes Adquieren este dispositivo Van a poderlo Actualizar hasta el 2030 Entonces es una De las ventajas Que no vemos En otras compañías Que ofrezcan Esa posibilidad Ahora no creo Que hayan Muchas personas Que mantengan Este dispositivo Por un periodo De 5 años Ya que después De 5 años Por ahí Que van a haber Aplicaciones Que requieren De un procesador Un poco más potente O por ahí Que hay aplicaciones Nuevas Que lamentablemente No se van a poder Rescargar en tu dispositivo Debido a que es muy antiguo O sea Nadie sabe Lo que puede pasar Más adelante Pero definitivo Es una de las ventajas Que vamos a tener Ahora con este Nuevo dispositivo Ya que Ninguna otra marca Ofrece esa cantidad De años En cuanto a Actualizaciones Y parche de seguridad Ahora otra ventaja Es tener acá Android puro Para mi Es la mejor experiencia Que uno puede tener Al momento De estar Utilizando El sistema operativo Así que Vamos a tener Hartas ventajas En el Google Pixel 8 Pro O en el Google Pixel 8 Ya para finalizar Para mi no hay duda Que Google Echó un excelente trabajo En el Google Pixel 8 y 8 Pro Vamos a tener Un dispositivo Que es bien potente Sobre todo Con este nuevo procesador Tensor G3 De 4 nanómetros Pero el enfoque Realmente está En el trabajo De software No solamente Para lo que es La cámara Sino también En el tema De asistencia personal Que Google ofrece En este dispositivo Hemos visto Una buena variedad De funciones Que vamos a poder hacer Con Google Assistant Como también Una buena cantidad De funciones Que vamos a tener En la edición De fotografía Como también De video Entonces creo Que Google Está más enfocado En ese tema Igual siendo Un terminal Que como digo Es potente Vamos a poder utilizar Cualquier tipo De aplicaciones Y van a trabajar Muy bien En este terminal Pero están Enfocados Ahora más En el tema De funcionalidad Que nos puede ofrecer El software Sea por medio De la asistente Personal Como también En lo que es Edición de video Que es algo Que realmente Es entretenido Sobre todo Cuando ustedes Capturan imágenes Y quieren tal vez Editarlas Y trabajarla Y llevarla A otro nivel Pues lo vamos a poder Hacer en este dispositivo Igual incluye Una batería Que nos va a dar El día Vamos a tener El sensor De temperatura Que más adelante Va a también Estar funcionando Y vamos a tener Diferentes funciones Adicionales Que lo vamos a ver También más adelante La pantalla Es increíble Con 120 Hz De frecuencia De actualización Tiene un pico Máximo De 2400 nits El diseño Del terminal Por más de que No ha cambiado Mucho Vamos a ver Que es un poquito Más redondeado En las esquinas En fin O sea Acá tenemos Carga rápida De 30 watts Carga inalámbrica De 23 watts Estamos encontrando Un terminal Que está muy bien Trabajado Como digo Por parte De Google Nos presentan Alternativas Que hasta el momento No lo hemos visto En otros dispositivos Móviles Para mí es altamente Recomendar Un celular Que sobre todo Viene de la compañía Google Y que nos presenta Todas esas cualidades Que hemos podido mencionar En este video Yo voy a dejar El enlace En la descripción En caso de que Ustedes estén interesados Si este ha sido Mi videito Del día de hoy Ya saben Si les ha gustado Me ha encantado No se olviden De dedito para arriba No se olviden Suscribirse a este canal Mi nombre es José Tecno Fanatic Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!